R.N. produciendo esta miel Ritmo denso con atmósfera Sentencia exquisita Se lo debía el universo por el don, ese regalo increíble para mí no podría desperdiciarlo Concienciado de volcarme y sumar a la cultura, siempre puedo dar más, aún persigo la soltura La busco y los gritos y reluce las fracturas porque marchas elegante por sendas que se esfuman Alúmbrame el camino y no me muestres mi tumba, la experiencia no es en línea recta, aprecia la curva Bienvenida sea la culpa cuando está reconocida, corrupta una persona no merece mi estima Escribiendo con pasión que el alma abriga, en invierno fluyo como el sol por el espacio que domina Bienvenida seas experiencia infinita, a lomos de la esencia y la sentencia exquisita Busco el corazón que en ti dormita, esa sensación de darlo todo por la ausencia descrita Encuentro el zen al fundirme con la base y no sé bien lo que es Pero la base que hay a mí me pone guay Echando un freestyle con el Juan o en el búnker con el TED R.N. produciendo esta miel Pilla, mantequilla, cuchillo de untar Y me paso por el forro lo que podáis opinar Esto suena fiel al oficio desde el principio No es último, reivindico mi rap Genuino en el track, el day te da lo que puede, tú ya decides Quiero verte libre y quiero verte volar Vibrar con esto es de alucine, pa' mí y pa' los míos El objetivo cumplido si se respeta y suena real Pura magia verbal Un focus focus en estado de focus Me gusta colocarme pa' rimar, no lo puedo negar Exclusivo, tío, no es superficial Aramella en tus oídos, tras cada escucha querrás más Bien, las cosas las que pienso me diferencian de ti Esos son kilos en mis líneas, luego brillan mis skills No es por pasta ni es por ego, por lo que lo entreno Tampoco son pose los dreads, lo aprendes de mi blog Memo, lo dejo fuera si juego del parque bipeno Píllalo, lo tengo en las manos Y quema, busco esa sensación Lo escupo tan rápido, aunque ven slowbox No me estrujo el chorlo, si lo suelto es oro loco Afilo verbos en silencio, espero que R.N. mande material Ritmos densos con atmósfera, mi rap real No es comparable a lo que hablen esos rappers Parto otro LM, como Bandi, otro Night Crowley Flameado como un cóctel lo doy, las frases arden Boccaccio Cartier, más clase que esos modernos iguales Me la sudo en las pintas, no vivo en Harlem Encuentro alivio en la escritura, puta, siempre llego tarde Volvamos al principio, I like it, odiame siempre Regreso al futuro en mi Nike, no existe el presente Siente los 90s, ensambles de Lernes Comprende, este arte no es fácil cogerme Mi oficio es ponerme a escribirle twice daily Como un fugitivo que deja su entorno y se pierde No puedes hablarle de paz a un patán de Joe's Navy Te deja llevar, llegarás al lugar del que viene Yo Mayday Voy lento hacia el centro, me sientes Cayendo del cielo en invierno entre nieve Fundiendo el acero que encierra a la bestia Y condena los miedos que vienen a verte en diciembre A venderte bondad, navidad, intereses, silencio El que más tiene te viene jodiendo Torvay en mi lente, son imaginations From the other side of mi templo Antes lo sentiste y ahora lo ves Mi mierda te la fumas y ya no hay estrés Te pone en la luna Volviendo a las andadas y otra vez Nos dejamos la piel pa' enriquecer esta cultura Antes lo sentiste y ahora lo ves Mi mierda te la fumas y ya no hay estrés Te pone en la luna Volviendo a las andadas y otra vez Nos dejamos la piel pa' enriquecer esta cultura Cuando cojo el boli, cuando cojo el papel Cuando pones la base, cuando fluyo bien Cuando se alinean los planetas te das cuenta Vocación incrementa Cuando cojo el boli, cuando cojo el papel Cuando pones la base, cuando fluyo bien Cuando se alinean los planetas te das cuenta Vocación incrementa Vocación incrementa Vocación incrementa Vocación incrementa Vocación incrementa Más información www.feyyaz.tv